La parte más importante acerca de completar el formulario de postulación de retos es que sea lo más específico y detallado posible. Cuanto más información tengamos, más fácil será comprender su reto. Las tres secciones más importantes del formulario son la descripción del problema, la descripción de los conjuntos de datos y los resultados esperados. Para la descripción del problema, elija un problema específico para el que tenga datos internos relevantes. Para la descripción de los conjuntos de datos, sea lo más específico posible sobre los datos que está proporcionando. Además de enumerar los nombres de los conjuntos de datos, indique qué tipo de datos se incluye y la cantidad de datos. Para los resultados esperados, debe escribir sobre su solución ideal y los resultados específicos que espera. Debe mencionar cómo espera que se utilicen los datos para resolver su problema.